Los teutíes no han querido olvidarse de la festividad de la Virgen y por eso han colgado en sus balcones y ventanas la imagen de la patrona. Un hecho simbólico pero lleno de sentimientos para olvidarse de que hoy no procesionará la patrona por la ciudad. La imagen se ha podido ver en terrazas o balcones pero también en comercios de distintos puntos de la ciudad como la calle Jáudenes. Una de las dependientes de esta zona no ha querido olvidarse de este día. Este año es una pena que no pueda salir a la calle, los sentimientos los llevamos por dentro, eso por supuesto y aparte de eso pues nada, el año que viene esperemos verla en la calle y poderle hacer la ofrenda de flores como todos los años. Pero sin duda alguna cree que la iniciativa de las barconeras ha sido bien acogida. Podía haber más pero vaya hay muchísimas y me da una alegría verlas grandísimas porque están muy 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 bonitas. Además se ve grande, bonita como es ella. Hoy en su festividad la patrona estará en todos los rincones y en los corazones de muchos fieles y devotos. También de los cofrades de la ciudad que no han querido perderse la misa oficiada por el obispo. Uno de ellos ha visto engalanada la ciudad con las barconeras. Para estar viviendo los tiempos que estamos viviendo pues la verdad que la ciudadanía pues ha aportado bastante y han engalanado un poco las calles. Me faltan algunas cosas pero bueno, todo es comprensible. Igualmente cree que es fundamental sentir las tradiciones de Ceuta. Hay que sentir las tradiciones y sobre todo el día de hoy que para mí aunque el día 2 sea catalogado como el día de Ceuta, para mí el día de Ceuta es hoy. Una de las personas que más ha vivido el día de hoy de forma especial ha sido la hermana mayor de la cofradía, Purificación Morales. Considera que la iniciativa de las barconeras ha sido una idea muy bien diseñada por el grupo joven. Bueno pues yo la he visto maravillosa, maravillosa porque mira, le hemos dado a ganar dinero a los que lo han hecho que están necesitados y nosotros también hemos ganado poquito pero algo que también hace falta y están la gente muy motivada puesto que la hemos vendido. Me parece que quedan poquísimas que hoy se le van a llevar. Pues una idea maravillosa. Esto ha sido una idea de la gente joven. Sin duda alguna es un día diferente al no poder sacar la imagen a la calle y Purificación Morales lo plasma a la hora de hablar de sus sentimientos. Los sentimientos, bueno, yo preferiría hoy no hablar porque es un poquito sensible. Los sentimientos se llevan por dentro porque yo siempre digo que yo la quiero a ella ahí en la calle y quien quiera verla debe de comprender porque a nosotros nos han pedido mucho que la Virgen, una cosa que quiero aclarar, de que empezó la pandemia, sacarla a la calle. Digo, ¿qué queréis? Que haya más contagios. Si la Virgen sale a la calle esto se va a aglomerar de gente y Sanidad está procurando, vamos, yo creo que todo el pueblo de Ceuta, de hecho estamos, yo creo una de las ciudades que mejor estamos por no contagiarlo. Aquí el señor Vicario ha estado todas las tardes saliendo cuando la pandemia, que la habréis visto, con el Santísimo, para todos, para el Estrecho, ponerla de cara como la otra vez que hubo la peste, digo, si la Virgen está ahí, ella ahí, como Virgen que es, la Virgen nos va a decir desde ahí mismo. Y yo te lo digo la verdad, me da mucha pena que no salgan, me da muchísima pena por el pueblo, por el pueblo y por mí, por supuesto, fíjate tú, yo y mi junta, pero estamos contentos. Además se han hecho nueve días de novenas preciosos, la gente ha respetado el aforo, no ha habido problemas, la policía ha estado ahí de primera hora, protección civil, estoy muy contenta. Dentro de la pena, hombre, y de lo que estamos viviendo y de las personas que han fallecido, no crea que nos hemos olvidado, porque aquí se pide cada día por ellos, por las familias que tengan consuelo y que estamos todos en manos de Dios. Pero yo tengo mucha fe en mi Virgen de África y yo creo que ella va a ser como la otra vez, no a nosotros, yo pido por el mundo entero. A la misa de hoy han asistido muchas autoridades, entre ellas el senador por Ceuta, David Muñoz Arbona, que destaca la festividad con la que los ceutíes viven este día. Un ceutí, sobre todo, muchísimas gracias por el ceutí, un ceutí, un español, un caballo de toda la vida, lo vive de una manera pues diferente, como este año estamos viviendo diferente todos nuestros ritos, nuestros cultos. Lo vivo en el alma, yo creo que es la patona de Ceuta, es en María para los cristianos y es la la Mariam para los musulmanes. Es un icono sacro y artístico y por lo tanto es un día precioso, aunque algo triste, pero bueno, Dios mediante el año que viene podremos y para mí es un orgullo como senador de España el poder estar hoy en día con la madre de todos los ceutíes. Para el senador, las barconeras son iconos que magnifican la imagen de la Virgen. Yo soy profesor de ustedes, viene usted de iconología, entonces los iconos dicen más que mil palabras, ya lo decía el dicho, así que todo lo que sea engalanar como elemento artístico y a su vez quien lo tenga como sacro, algo tan propio de nuestra tierra, pues es una maravilla porque no solo de pan vive el hombre sino también de símbolos y por supuesto de religiosidad y fe. Así que todo lo que sea bonito y que ahora mismo anime el alma de los ceutíes, de los españoles del mundo en esta situación tan difícil, lo veo maravilloso. Todos los ceutíes viven esta festividad de forma especial, como lo demuestran sus testimonios. Este año que es muy diferente, pero igualmente se vive de una manera familiar y bueno, pues se hace lo que se puede siguiendo las medidas sanitarias que le vamos a hacer, pero se vive con la misma tradición que todos los años. La idea de las barconeras es una forma de demostrar el amor hacia la Virgen. Como un respeto a la tradición y como una forma de querer a la Virgen. La Virgen de África ha recorrido la ciudad con sus barconeras y carteles, una forma diferente de estar en todos los rincones, pero igualmente importante para los ceutíes. La Virgen de África ha recorrido la ciudad con sus barcones y carteles, una forma diferente de estar en todos los rincones,